¡Ahhh! 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 Estoy muy feliz. Es difícil por ahí describirlo con palabras de este momento a lo que siento ahora, pero realmente estoy muy contento. ¿A ti no te sientas el día de hoy? Mora Rosa. Boqueando un poquito ayer, ahora estoy un poco más calmado, pero por ahí todos los que son padres saben los sentimientos que generan no tener esto. Por ahí me cuesta creerlo también. Acá está. ¿Se adelantó Mora? Sí, se adelantó porque la fecha era el domingo y se adelantó. Ayer ya María Laura empezó con el trabajo de parto, así que más o menos como a las siete menos cuartos por ahí. Estuve presenciando el parto también, otro momento único. Y bueno, acá estamos disfrutando de la bebé, de una nueva vida. Sin duda que es una nueva vida y muy deseado por mí este momento también. ¿Cómo lo sentís? ¿Es totalmente un cambio de vida a partir de allá? Por ahí es difícil de explicarlo también. Yo creo que la gente que lo vive debe saber justamente eso, lo que uno puede llegar a sentir. Ayer me costaba dormir, también me pasó hoy, dormí de pocas horas, pero muy feliz. Acá nuestro camarógrafo Dani Bruno dice si ya podemos poner fecha de casamiento con su futuro hijo Lorenzo. Ya le dije que le iba a instalar una zapatería, ¿sabes dónde? A él y a varios más, ya le dije varios. Aparte hasta los 30 años no va a estar con nadie también. Y va a ser hinche boca y en cualquier momento le tiene carne de sociodónico. ¿Se siente distinto esto de ser madre ya por tercera vez? Sí, fue diferente, sí, totalmente diferente. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno ya es más grande es otra cosa nueva. Estoy muy feliz por ella, sí. ¿El parto fue normal, fue rápido? Fue normal, fue rápido, rapidísimo. Quería salir, quería salir ya. Quería salir, sí. Así que, bueno, estamos muy felices. ¿Cuánto pesó? Tres kilos y medio. Bien. Salió el padre, parece. Tres kilos y medio, justo, sí. Así que, bueno, no, estamos muy felices. Gracias, Dias. Amén. Gracias por ver el video.